Por fin llegó el día en que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se convirtió en el presidente constitucional de México, por lo que desde muy temprano diversas figuras de la política enviaron sus buenos deseos al nuevo líder del país. Entre ellos se encuentra el ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya, quien, después de perder la elección electoral, y mantenerse apartado de sus redes sociales hasta volver durante la elección del nuevo director del partido Acción Nacional, PAN, publicó un mensaje de aliento para el nuevo presidente de México. A través de su cuenta de Twitter mencionó lo siguiente, Deseo de todo corazón que le vaya bien a México, y al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición debe cumplir con su obligación de apoyar lo que sea bueno para nuestro país, así como de oponerse con firmeza y determinación ante cualquier desviación. Deseo de todo corazón que le vaya bien a México y al nuevo presidente arroba López Obrador guión bajo. La oposición debe cumplir con su obligación de apoyar lo que sea bueno para nuestro país, así como de oponerse con firmeza y determinación ante cualquier desviación. Ricardo Anayac, arroba Ricardo Anayac, diciembre 1, 2018 con información de la neta noticias y Twitter arroba Ricardo Anayac. Fotografía ilustrativa, especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!